Esto no se ve todos los días, como les decía, está Lobo con el Lobo, y es la idea de por qué le dicen Lobo a Lobo, aquí está, ya estamos cerrando el Comeji Fest, ya estamos cerrando, se agota, aquí está Richo, aquí lo podemos ver súper cansado, pobre Richo, ahí está Lobo, está Jabo, a ver si me puedo acercar un poco más, por él te dicen Lobo, exactamente, exactamente, ya nos dijo Lobo, aquí está el maestro Pegaso, aquí está Richo, está Jabo, el líder fantasma, él les habla, pues ya, ya estamos casi culminando la, la, el Comeji, el Comeji Fest, déjenme ver para, no es que para donde voltees hay cosas impresionantes, están los yaguas, está dibujantes, salimos un poquito de la, de la, ahí está ya lo vieron, eso es fenomenal el dibujo, está idéntico, está padrísimo, sí, hay uno de jazz, hay uno del Boy Scout, hay uno de líder, yo tengo uno de líder así con esa, con esa técnica, muy, muy, muy chido, sí, ahí está, mira, qué padre se ve, no, hombre, Richo, 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 ya está, eh, próximo a terminar el Comeji, estamos en vivo, muchas gracias, queremos agradecer. Pues ahora sí que, siempre es un honor tenerte como invitado, sabes que eres ya parte de la familia Comeji, mi estimado. Muchas gracias, Richo. Muchas gracias a ti, porque siempre, siempre es importante el talento, a ti sumas talento a este proyecto, siempre lo vas a sumar, y eres bien querido a ti. Muchas gracias, Richo, y seguiremos trabajando para cuando venga, igualmente Richo, igualmente, vamos a terminar todo este evento. Sí, sí, sí. Pues ahí está, ahí está el, este, maestro, se cayó un marcador. Ah, muy amable, gracias. Maestro, el maestro Pegaso, ya está, este, terminándola. Saludos, amigos, un placer compartir con ustedes, ha sido una fiesta muy bonita, saludos y abrazos con todo el corazón. Gracias, maestro. Gracias. Pues ahí está, ya, este, estamos en la parte final del Comeji. Y déjenme voltear la cámara, o no, vamos a dejarla solo un segundo, para llegar con nuestros amigos de la Legión. Aquí estamos, saludos. Un saludote. Saludos. La Legión. Los Yaguas. Un saludo para todos. Un Yaguan mendelorienqueo. Un Yaguan, un Yaguan. Es que se lo robó de las chácharas. No sé por qué siento que es poco legal ese casco. No, bueno. A ver, Legión, Legión, estamos en vivo, estamos en vivo. Chicos, hola, hola. Está el señor. Un gusto. Tan solo. Lider familia. Ea, muy bien. Pues aquí ya estamos casi culminando el evento. El evento. El EWOC. El EWOC. Sí. A ver, señor Raúl, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo el evento? Gracias a Dios, todo salió muy bien. Nos divertimos. Entonces, hay bastantes cosplays, muchos jóvenes y gente cosplay profesional. Es un evento especial porque no me había tocado ver a tanto artista, tanto en el cómic, todos los maestros que se encuentran aquí y todos los cosplays, sinceramente, gente muy profesional la que se cumplió este día. Desde el día de ayer y hoy, solo profesionales. En verdad, me voy contento por todo lo que acabo de experimentar y de ver, de que estuve en un lugar especial, sinceramente. Padrísimo. Cari Santiago, le saluda también Miriam. Hola, Cari. Miriam, ¿qué tal? Que son de la líder familia, ya clásicas. Esperamos que encontrarnos el 17, no se les olvide que tenemos que estar con Urso y Dax. ¡Wow, señor Raúl! Hola, dice Cari Santiago. Hola, Cari. Saludos. Un saludote. Pues sí, el 17, el 17 estamos para vernos ahí en la Urso Dax Con, en Antillas 502, Colonia Portales, que también es el restaurante temático de Star Wars, el Trooper Gourmet. Entonces, este 17, lo estamos viendo ahí y pues esto fue la magia del Comegip, es volumen 3. Volumen 3. ¡Qué maravilla! Profesionales todos. Así es, así es. Muy profesionales. Miren, acá hay más, más testplayers ahí poniéndose en los trajes, ¿verdad? Padrísimo. Bueno, vamos a darle una vueltita, ya está agotándose esto. Así es. Nos vemos, chicos. Antes de que se acabe la batería. Antes de que se acabe la pila y todo lo demás. Eso es. La fuerza nos acompaña. Eso. Saludos a Mar y Seb. A ver, Miriam Máximo. Miriam Máximo. Está. Te manda saludos, Miriam Máximo. Estamos en el stand de Mari Kawai. Mari, Mari y Seb. Peluchitos hechos a mano. Órale. Mira, aquí dice. Saludos a Mari y Seb. Dile que no les pegue con el tubo a sus clientes. Que no les pegue con el tubo a sus clientes. ¿Qué oyeron? ¿Cómo crees? No, pues ya. Elber se aprueba este pedo también. Así es, así es, así es. A ver, hazla así. Bueno, pues tus fans te reclaman. Mira, ya llegó Lili. ¿Lili? 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 Ven Lili para acá. Ella es parte del stand. ¿Ella es parte del stand? Trae el que ya está. Ah, trae los chocolates. Sí, ya. Preséntame los chocolates, por favor. Tengo chocolates. Ajá. De mollis chiquititos, de gatos, de chocolate con leche, chocolate blanco y ya. Wow. Esto tiene un costo. Dice peques, 2 por 5. ¿Cuál son los peques? Estos 2, o sea, cualquiera. Se puede llevar tanto 2 dibujos como 2 mollis o combinarlos, 2 por 5. Estos están en 5, estos están en 13 y los de esos 2 en 15. ¿Los gatos en 13? Estos 2, los que tienen la pelotita o los que están juntos, en 15. En 15, órale. Órale, ahorita venimos a comprar unos. ¿Cómo los das en alguna bolsita, en alguna cajita? Ah, es que... Sí, porque me lo llevo en la mano, se me van a derretir. Es que ahora estoy llorando. No, no te preocupes, ahorita venimos por uno, para llevar de obsequio, ¿no? Hombre, pues muchas gracias, acá está Jala, acá está Jorge. ¿Por qué te ocultas? No te oculto. Ven para acá. ¿Qué estás bebiendo? A ver, ¿qué es eso? Una bebida, una bebida preparada italiana, bastante sabrosa y la están vendiendo de este lado. Vamos, chido. 60 pesitos. Está chido. Está chida. Está chido. ¿A qué sabe? A azul. Vamos a la palburguer y el perro salió corriendo. Sabe a color azul. Fes, ¿por qué corre? ¿Sabe a color azul? Es color azul. Pregúntale, Marita, ¿ya la probó? Sabe a color azul. Sabe a color azul. Es como eso, mamá, ¿qué? Oigo borroso. Oigo borroso. Sabe a azul. Sabe a azul. Pueden probarla aquí en la Comex Fes. Perfecto. ¿Cómo les fue, chicos? Aquí en el puesto de stand. Veo sus caricaturas muy chidas. Sí, lo mismo nosotros. ¿Este eres tú? Sí. Este es Jorge. Y Puchi, ¿no? Puchi. Puchi. ¿Y acá? Fal. Está feliz. Está feliz. Está chido. Oye, ¿y cómo les fue? Pues está ahí más o menos, pero... Regular son, pero hubo mucha... Mucha ofensión de gente, que eso es lo importante para que la gente también vaya conociendo todo lo que... Dieron muchas tarjetas. Dieron muchas tarjetas, este... Mucha... La gente los va a conocer más por internet. Órale. Ajá, y conocer a... Las revisas no faltaron. Ajá, eso sí, las revisas no faltaron. Y conocer a gente grande de las celebridades como el maestro... El maestro Pegaso. ¿Cómo no, maestras? El maestro Beth. O sea... ¿Cómo no? Beth, que estuviste ahí platicando con él. Estuve platicando con él. De hecho, si tienen ahí el video de la entrevista. ¿Tienes el libro que presentó Beth? Así es. ¿Lo tienes por ahí? Sí. A ver, a ver. Él estuvo en la conferencia de Beth. Y ya tiene el póster firmado de Beth, porque ya se volvió fan de Beth. Aquí está el libro. A ver, cuéntales. La verdad, también lo que me gustó también como escritor... Ajá. ...es de que, como él dice, hace mucha falta también otro tipo de lectura... ...ya sea también inclusive para adultos mayores, los cuales no existe, o para niños. O sea, hay quien dice, cómic para niño. Ajá. Pero cómic para abuelitos no hay. No hay. Bueno, tal vez como dijeron allá, para nosotros en unos 20 años es posible. Exactamente. Ya el Superman ya va a ser cómic para viejito, ¿no? Exactamente, pero mientras, a mí también me gusta mucho el cómo simplifica todo con las pocas imágenes. Y yo todavía que no lo he leído como tal, pero sí con el simple hecho como... O lo acabas de comprar, ¿no? O sea, pero lo ves y ya te gustó. Ajá, o sea, ya me doy una idea más o menos de qué trata con tan solo verlo. Y eso, a veces, eso ayuda porque ya, como sabemos, la población mexicana es muy floja para leer. Entonces, ya creo que con el simple hecho de leer las imágenes y darse una idea con lo que están viendo de, ah, pues igual así de, me quito 5 gramos de flojera y me voy a poner a leer lo que dicen. Eso es muy bueno. Ajá. O sea, ahí está. Que ya está en todas las librerías, ¿verdad? Así es, también hasta inclusive está en la librería de Sambors. Sambors, que sí que se llegara ahí. Así es. Y tú le hiciste una muy buena pregunta, bueno, una observación del robot, ¿no? Ah, sí. Que tú lo tenías de chiquillo. Sí, es que este robot era un juguete ochentero, el cual muchos van a recordar que se le iluminaba a la panza como un viaje a la luna o algo así, y él mismo admitió que de ahí sacó la inspiración para ese robot. Exactamente, lo dijo en la conferencia. Ajá. No, pues muy chido, chicos. Pues los dejo que estén un ratito más porque ya también esto ya va a terminar. Ajá. Y estamos ahí viéndonos, ¿no? ¿Vas a ir a la Ursulax? Sí. Órale, sale, ahí te esperaré. Claro, y una visitada. Eso es, eso es. Pues nos vemos ahí, ahorita regreso por mi chocolate. Ahorita nos vemos, chicos. Sale. Vamos a seguir. Vamos. Dice, invita a la chica de los chocolates a la Ursulax con, a ver. Hazte para acá, Lili, ¿verdad? Lili. Hacemos un evento y el 17 todavía tenemos espacio. No sé si le interese participar. Ah, claro. ¿Sí? Pues te pones de acuerdo con Maris, ¿eh? Hay que llevar tu propia mesita. Ah, ok. Una mesita que tú puedas cargar. Y tienes un lugar sin costo para que lleves tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. Ya está invitada, ya es cosa de que vaya Lili. Órale. Órale, pues. Gracias. Órale, pues. Bueno, ya tienes a gente. Ok, nos vemos ahorita, chicos. Ok, vamos a cambiar la cámara. Vamos en un viaje hacia estos lejanos lares. Hacia estos lejanos lugares. Pasamos por acá. Miren, aquí hay calcetas de todo tipo. Y vamos, ya es tarde, ya son algo así como las 5 con 20. Y miren, ahí arriba hay sesión de fotos. Acá de este lado tenemos... Hola, a la viñeta. Ahí está, a la viñeta. Hola. Sí, hay todo tipo de impresión 3D. Tenemos bebidas. Hay una conferencia, wow, miren, de Star Wars. Uy, creo que no sirve muy bien la bocina. Pero vemos este grupal perfectísimo de Star Wars. Un aplauso, por favor. Miren, ahí está Joe, Yaoshi. Yaoshi, miren, hay varios personajes de la Guerra de las Galaxias. Qué bonito, qué bonito grupal. Hay un iguó, que está el señor Raúl Gómez González con su traje de Han Solo ahí. Está el Darth Vader. Sí, que lleva los chocolates a la Urso Dax, pero encarga. Es toda una... ¡Bien! ¡Bien! Hola, buenas tardes Padrísimo Los que te escoltan Quisiéramos saber de qué se va a tratar la conferencia Y si se pueden presentar uno por uno Porque yo no los ubico Ok, ok Bueno amigos, pues yo soy Héctor Mena Mucho gusto, soy actor Últimamente he estado enfocado al doblaje ¿Es una pregunta eso? Sí, eres Héctor Mena El del doblaje, que haces una voz de un anime De varios Es que un chico Un chico me dijo que de ese muy famoso Si le puedes mandar un saludo a Francisco Fabián Y su familia para Aguascalientes Esa no es una pregunta, pero sí He jugado ese valor Así es Viene, ya te hacemos Preséntate, preséntate Termina, termina Me quedé así Bueno, entre algunos de los personajes más famosos O más populares Está Deadpool, de My Hero Academia La película Dos Héroes y Heroes Rising Últimamente Yuri Briar, de Spy Family En el centro premiado de Loic Loichi Y Eric en Sex Education Ainz O'Algon en Overlord Bueno, su voz, el personaje que está dentro de su cabeza Entonces, el jugador de Ainz O'Algon Y bueno, hay muchas otras más que justamente no recuerdo Pero ahorita hay una sesión de preguntas y respuestas Simplemente se va a prender Y se da la palabra a Ben Sánchez Ben Sánchez, hola, ¿qué tal? Yo soy Ben Sánchez Soy actor Con la fe de voz también Desde el pesante Entonces, la verdad es que yo El único personaje que tengo es Canta Cero de My Hero Academia La película de Heroes Rising Esa es la primera conversión La que vengo La verdad es que yo soy un poquito Porque no me había tocado como tal Una experiencia así Si sean gentiles es su primera vez Pues sí, la verdad es que soy muy emocionante De estar con ustedes Pues nada, es muy breve mi presentación Porque es lo que pasa Bueno, pues yo me llamo Eric Selin También soy actor Pero ya continuando con la breve pero motivativa carrera de actuación ¿Están cómodos? ¿Se escucha bien? Sí, sí Porque el micrófono, por lo que se dieron cuenta, es una acción Yo creo que ahí lo que no había yo Pues miren, ahora me volo No, ya Tal vez Tal vez De los trabajos que he hecho Algunos conozcan, otros no Pero Os va a pedir algo Cierren los ojos No, en serio Cierren los ojos Bitácora de Post-Mite Esto tiene una conexión un poco inestable Veo un montón de gente Y aunque no parece haber señales de vida inteligente Tal vez si todos echamos un grito Podemos hacer algo más divertido Así que, ¿quiero escuchar su grito? ¡Wooow! Muy bien ¡Qué padre! Podrán ser los grandes guardianes espaciales ¡Guau! Comando Estelar, adelante Comando Estelar ¿Por qué no contesta? Bueno, ¿alguien ha visto Socks? ¡Socks! ¡Nadie lo ha visto! ¡¿Quién te descompuso a mi gato?! Bueno, ese es uno de los personajes que he hecho De los más o menos más recientes No sé si alguien de aquí vio la película de Huffman Bueno, de Takada, Michael Huffman Les fue a platicar que Pues he hecho también una cantidad de personajes A lo mejor vieron Matrix 4 A Pantheon de LOL De Fastos No sé si, ¿qué dijiste? A Pantheon Ah, pues mira, Pantheon Y a veces él sí se acolgó mejor que yo Hice a Pantheon Hice en Mortal Kombat Un cual que se llama Cabal Un montón de personajes La verdad es que no me acuerdo de todos ¿Cuál es así? Ah, Katakuri y Juan Vist Hice al Quinto Hermano Que viene a Pantheon presentando Star Wars También está en Star Wars Hice a Lando Calician Hay una escena de Lando Calician Que está jugando con Con este personaje que hace ¿Quién lo hace? Bueno, Hanson ¿Cómo se llama él? Carson Ford No, pero el nuevo, ¿no? El joven Y hay una frase que me gusta mucho Porque está jugando Y el otro No sé, Lando Calician es un parte Que es un medio mercenario Él es el original dueño del alcohol milenario Y entonces el otro Pues como que se lo quiere venadear Y se lo quiere pastillar Y se lo quiere pastillar Y me dice Me agradece, chico Si, es así la voz Son cosas divertidas Y pues nada más Miren, a mí Me da gusto poder estar aquí Con ustedes No sé si alguno de ustedes Tenga alguna inquietud Alguna pregunta Algún cosplay No, oigan, yo veo muy chidos Sus cosplays La verdad es que Vi Caminando Les debo decir De parte mía Hay unas cosas increíbles De la verdad Gracias Por favor Sí, yo creo que el trabajo que hacen Nos dan gran parte del ambiente De las convenciones Y el trabajo que hacen detrás Cuando hacen sus papas Cuando vean sus propios De verdad Muchas gracias Que nos generan este ambiente Además de que muchas veces Siento que a veces La gente no lo reconoce Y creo que está padre Para ustedes Vamos a hacer un espacio Para igual Para todos los que veo Digo, a lo mejor Yo no estoy acostumbrado A ver que trata de esto Pero de las que he ido Como que Así como La verdad es que Es con cariño Es con ñoños Sí, soy Entonces Es de lo que yo veo Hay varios que Mucho esfuerzo Pasma Bane Pues Night B Jock Bane Acá atrás Todos No estoy mostra Para voltear a ver Como Si Topa su grada Mira Uno Pongo A ver Si Si Espero De hacer Un Bo-Katan 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 Si Bravo 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 Si 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 En el libro En el libro De la obra Ok Ok Si Si ¿Cómo ¿Cuál sale? ¿Cuál sale? ¿Cuál sale? ¿Cuál sale? La obra ¿Cuál sale? Si Es ¿Cuál sale? ¿Cuál sale? ¿Cuál sale? ¡Un ¿Cuál sale? ¿Un ¿Cuál sale? El El ¿Cuál sale? El ¿Por favor? es una mezcla podría ser Obi-Wan es que no vi es que no vi es que no vi es que no vi dentro de de la carrera que me ha tocado a mi participar es Amidala Amidala una voz adicional entonces de pronto esta carrera es maravillosa conforme pasa el tiempo y vas ganando experiencia es que van soltando un poquito más de confianza en los personajes y cosas extrañas de pasar un Stormtrooper a ser el nuevo Lando Calvicia a ser el Quinto Hermano por ahí hago también Miss Pazla o Pazla o Pazla o Pazla es el universo bueno alguna ocasión yo estudié en una escuela que se llama es una filial que está en Miami que abrió un tiempo una temporada y me decía el dueño de la escuela en una de las clases que me pidieron que algo que tiene súper interesante Star Wars es que es el universo de Star Wars es decir no solamente es una historia que cuenta unos personajes que van por aquí y por allá sino hay un universo cada uno de los personajes que nosotros vemos tiene George Lucas y nos escribió una historia por eso estamos viendo el libro de Boba Fett por eso estamos viendo el mal maruquiano porque en eso radica el éxito de Star Wars porque cada uno así como todos los que estamos aquí hoy a nosotros tres nos tocó aquí estar sentados hay las compuestas de pie pero ellos tienen su historia Ustedes tienen su historia que están escenando eso es a mi se me hace maravilloso del cine del doblaje y de la vida en particular y es el éxito de Star Wars es un universo cada uno de los personajes tiene su propio universo eso nada más se los comparto porque si empieza uno como novato en este medio de doblaje tu universo es chiquito es un personaje y de pronto el universo se va desabriando hasta que tenemos la oportunidad de hoy de estar aquí con ustedes un poquito de lo que hemos hecho yo lo agradezco a la vida y les agradezco a ustedes poder compartir el diario gracias muy cierto lo que dice hay un universo en cada persona tiene su propia historia si sabes que si contemos a todos los que estamos acá atrás Spiderman Poison Ivy Batman ya tendriamos un multiverso eso seria muy divertido ver por ejemplo de todos tus personajes que cosas has hecho en el multiverso has hecho de Star Wars has hecho de ese yo creo que de los que están aquí yo la verdad es que soy bastante de mala memoria y medio muy tonto pero me ha tocado trabajar en las películas de Batman en la primera que hizo Chris también y al contador de Batman este de las ultimas la conmise pero la conmise la conmise el contador de Batman el contador de Batman el que llevaba sus finanzas el señor Ruiz no me acuerdo como se llamaba pero el contador sabe una señita que es el contador de Bruno Díaz si exactamente si exacto como juntas esas finanzas no se como le haces el cuate vamos a declarar el mar porque y bueno pero si quiero 10 millones de dólares en Batman me ha tocado trabajar en el por ahí veo a Spiderman fíjense que hubo el asombroso hombre araña en los años 80 tenía una serie que no se hizo en México se hizo en Argentina y hace poco ahora con la plataforma de Disney Plus se redobló esa serie para poderla subir a a la plataforma pero no porque se redoblara todo sino porque había capítulos que estaban perdidos entonces se tuvieron que rehacer y buscaron un match de voz para el actor original me eligieron a mi y tuve la oportunidad de lanzar a Peter Parker y algo muy curioso es que ese fue para mi un reto muy interesante porque no era nada más darle voz había que machar al actor original sabiendo que tú ibas a escuchar un capítulo donde iba a estar el actor original luego otro donde iba a estar yo luego otros tres donde iba a estar él entonces había que hacer una continuidad a mi gusto la verdad bastante onerosa en cuanto a a lo que exigía actualmente y además una tercera complicación es que de porciéndola que ya es complicado es que había que actuar como actuaban en los ochentas porque la actuación era diferente hace diez años hace 20, 20, 30 no? ustedes vean cuando ven películas de cine de oro mexicano según lo que han visto si no han visto las películas mexicanas cuando venlos ahí está el detalle de canadín nunca se salió con esa película de canadín y la emoción que tenían de los es que esa etapa es muy distinta de ahora y no solamente en nuestro idioma también en otros idiomas en inglés en francés ustedes echenle un ojo y van a ver que estoy diciendo puras mentiras pero acaso eso no es mentira exacto es una referencia a los otros sí sí entonces eres el contador de Ratman eres Peter Parker una suma de todo que tantos títulos no 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 por ejemplo acá sería santa latina portador de guancurón estudiante de la sex education eso está curioso porque ya parece como cosas ahora tenemos aquí a Star Wars con Demon Slayer ahí tenemos a Marvel a DC chivas chiquito 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 Esto no me dio risa, pero ahora sí me dio risa. Siempre pasa. Primero les tengo que explicar qué son los adientes. Si esto fuera una película, tendríamos que tener un ambiente de conferencia, las cosas que se escuchan por allá, los murmullos, entonces todo eso se tiene que grabar en español. Y la mayoría de nosotros empezamos haciendo esa clase de trabajo. Ambientes. Antes de pandemia entrábamos todos juntos con el micrófono. Entonces, conferencia. Me gusta mucho. Cada quien hace un comentario. Un ambiente, ajá. Un ambiente. Entonces estábamos grabando un ambiente de guerra, de una película espacial. Iban como en un cargo de soldados, iban gritando, ¡A la izquierda, dispara, granada! Y un compañero, era una sala, un compañero habló, se acercó al micrófono y le subió en el ojo. Y en ese momento no puedes reírte, estúpido, no me escupiste. ¡Fue, madieron! ¡Jajajaja! ¡Madieron! De ese tipo de sonidos. ¡Qué asco! ¡Que asco! Seguí en el presionario y se presenta a todos y a todos. Entonces, no hablo de reírnos, pero fue muy asignado. ¡Bravo! Fíjate que, en ese sentido, lo vamos a contar. Es toda una cosa, porque siempre yo empezaba a hacer, precisamente, ambientes. Y a mí, en lo personal, siempre me gusta buscar relato cómico de otras cosas. A mí siempre me gusta leer un poquito de la vida y de la muerte y todo que se puede encontrar. Entonces, estábamos haciendo una escena de un incendio en una iglesia. Pues todo el mundo estaba corriendo, ¿no? Y, ah, pues que muera y tal. Pero era una película cómica, era una película seria. No sabía que correr seriamente por nuestras vidas. Pero a mí se me ocurrió una escena de estupidez, de que había 20 años. De que dije, bueno, pues uno aquí en México, no puedo leer, no puedo leer un poquito, ¿no? Fue una idiotez de gritar en el ambiente. ¡No coro, no grito, no empujo! Paga la toma, pero... ¡¿Quién dijo eso?! ¡Ihh! A mí me se llama en mi casa, así, en el cine. Lo haces bien, se me lleva la noche. ¡La cagas! ¡A mi bien! ¡¿Quién dijo?! No, señor. La mano corteó, pues sin la grosería, pausa. Cámaras, me volteó a ver. Y nada más me dijo, no mames. ¡No mames! Estábamos iniciando el llamado, lo hacíamos 30 minutos, faltaban como dos horas para grabar. Y todo el llamado estaba parísimo, lo estábamos viendo. Después de eso, fue un silencio secundical en cada toma. Todo así, de tensión horrible. La discusión por dentro estaba, por ejemplo, ¿eh? Se echó papilla, ¿no? Yo dije, pues ya la regué, no, este pato no va a volver a hablar. Y yo, afortunadamente, me dejó quemando de una... No, ya mitó, ¿no? Y ya mitó. Y de hecho, él dirigió la película bien cantada, por ser papá, y él me salgó. Y yo, entonces, le he dicho, creo que ya se me llevaron las cosas. Así hay amécdotas. Podemos contar a fin de cosas que nos han pasado. ¿Qué pasó, Cooper? Cuéntate, Piscina. Ahora sí, por parte de Comegy Fest, vamos a darles unos pequeños reconocimientos a cara de doblaje. Iniciaremos con Eric Salín. Un fuerte aplauso. Bulma, te va a regalar. Bulma, te va a regalar un regalo. Y, Eric, puedes presumir qué es lo que te regalaba. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! María García, gracias por estarnos observando, por estar viendo el en vivo. Aquí, mira, un Stump Trooper va a... tiene que salir de la toma. Oiga, pues, antes de abrirlo, primero me van a preguntar, gracias. Porque si no me gusta, va a ser... ¡Ja, ja, 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 ja! De una vez... De una vez... No, en serio, no, vamos a ver de qué se te va a hacer. A ver... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Vale! ¿Qué es, qué es, qué es? ¿Por qué me sientes? ¡Ah! Es un dominado de Lajer. ¡Órale, de Boss Lajer! ¡Qué padre! ¡Órale! La taza. Taza con cuchara. Hacer lo que ama, se desafía. Cuánto hay en cosa, quemarla. ¡Eso! ¡Qué bonita! ¡Oh, ya, chan! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bonito! Esta, esta la trajiste, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿La frase es tuya? ¿La frase es tuya? ¿Qué? ¿Qué? Oye, no, vamos. Fíjese que... Les voy a practicar algo. A mí, lo que más... Sí, hay más. Sí, hay más. Sí, hay más. Sí, hay más. ¡Oye, qué chido! ¡Wow! Un llavero de Boss Lightyear. Es que este es el mejor papel de tu vida. Este puede ser el papel de tu vida. ¡Uhh! ¡Doble! Es que el otro es para ayudar Su primera convención Y le da ahí su obsequio Igual en una foto con el X Player Sí, pues para que se vea quién es quién Sí, sí, sí Ahí está Habrá, ¿qué lo habrá? ¿Cuánto foto? Ok, a ver ¿Qué es, qué es, qué es? ¡Andalosa! ¿Qué dice Contarda? Sí, Comeji Fest Ah, está bien ¡Oh, guau! Y es cero, compañeros Gracias por ser partos de trabajo ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Ok, Juan Primero vemos qué más hay que darles Sí También trae papel Otro papel importante Este es un buen personaje Que ella, papel Sí A ver, más papeles Exacto Es un sustensor ¡Guau! Esto está muy chido Esto está muy chido Este es un personaje Del que ha hecho la voz De hecho, yo colecciono junto a Pox Ajá ¡Qué bonito, muñeco! Y de hecho, Octavio, sí me... ¿Ese no lo tiene DECO, eh? ¿No? No, eso no lo tiene DECO ¿Ese no quiere DECO? ¿Y esto qué es? ¡Ah, la cadencia de CANTASEO! Ya tenía una, pero ya tengo dos Una por si Esta es la oficina En la otra serie ¡Órale, qué padre! Muchísimas gracias También quería decirle a Comunifes Y a todos Que gracias por invitarme Es mi primera convicción Sé que no tengo muchos personajes Y no tengo la trayectoria A tus compañeros Pero, pues, precisamente creo que Ahorita justamente estoy haciendo mi trayectoria Y gracias por ser parte de esto Es que... Me pones muy emotivo Y no me llego así Las estoy y le dejo Porque estoy muy considerado ¡Bravo! Lo abrazo Lo abrazo Está bien invitado Héctor Mena Héctor Mena Adiós, DECO DECO Estrellita Te va a darte un regalo Estrellita Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte Y abrazarte Ahí está Ahí está La foto Me hago un poquito hacia atrás Alcancen a tomar todos Y eso Ahí está Pero ahora lo más importante Es ver qué tiene adentro ¿Qué tiene adentro? ¿Qué es lo que trae adentro? Ahora Acá, acá, acá 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 Y ahí está La foto Pero ahora viene lo importante ¿Qué es lo que trae adentro? A ver, a ver A ver, a ver Taza Yeah También trae su cuchara DECU DECU Él es DECU Gracias por ser parte de nuestra DECU Wow Trae, trae varias cosas Esa no la tiene ni vacu Y el llaverito ¿Y un llaverito? ¿Cómo sabían que Shura? Shura es Chocornio Órale ¿Quién la conoce? Wow O sea, ahí está Saben cosas Sí Ahí está, no Gracias a ustedes Héctor Mena Ahí está Wow Y un pastel Qué padre Sí, sí, sí Ahí está la Está partiendo el pastel Ritchy Ritch Ricardo Ritch Ritcho 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 Al pastel, al pastel Ritchy Atrás al pastel Al pastel, por favor Por favor Eso es Dice que no hay pastel sin cafecito Pero bueno Primero Ahí está Están partiendo el pastel Comeji Tiene las fotos de DECU De 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 Bravo Aplaudan Se quedaron todos Muy bien Qué padre Qué padre No, pues este Qué bonito pastel Dice Comeji Fes Un aplauso por favor Bravo Bravo Qué honor Qué honor Estar presente En esta Celebración No, pues este Cuando Un Un Vamos Y ya está listo. Le está dando palabras muy bonitas. Habla el señor Mena, el señor Eric. Eso es. Un aplauso generoso. Un aplauso. 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 todos los amigos que le dan más rápido, que le dan composición, que le dan como salga, que se preparen haciendo teatro, y teatro es mágico, hacer teatro es mirable. Yo te voy a decir, yo he tenido la oportunidad de desempeñarme como actor, tanto teatro, en la televisión, en la televisión, en la televisión, en la televisión, en la radio, y lo que le puedo decir es, en mi experiencia, el doblaje es lo más difícil. El doblaje es una especialidad que requiere que tengas dominada la parte de la actuación. El teatro es de lo más enriquecedor a la hora de actuar, porque no hay margen de error. O sea, si la riegas, tiene que ser, te tienes que equivocar de forma que parezca que te equivocaste, porque en el guión decían que no hay otra cosa. La televisión no me fascina tanto, porque al menos aquí en México es un poquito, medio acarreada la forma de hacer televisión, y medio descuidada. A mí es lo que parece... Es cierto eso. Y aquí no hace bien. Mira, estuve, hace como, en marzo de este año se estrenó una serie que se llama Arina, de un sketch muy famoso de Arina, en esa serie yo trabajé, hice ahí un asesino, no como voz, sino como actor, creo que está en HBO o en Amazon. Amazon. O sea, ahí si la ven, en el tercer capítulo, si no equivoco, sale mi participación. Y esa, por ejemplo, fue una... desde la producción, desde el guión, estaba muy bien hecha, muy bien trabajada, trabajada como cine. Y ahí se lo voy. En la televisión es medio despilado. El director se... hay tanta prisa por hacer las cosas, que el director se preocupa porque digan lo que dice el guión y porque las cámaras se vean y se paneren lo que no es que te voy a ver. Pero mientras sigas el guión, no importa que tan bueno o mal actor seas. Claro. Hay muchos contactos, muchos compañeros, etc. Así es. Y el cine, una de las cosas que a mí me gusta mucho del cine, es que todo es muy detallado, muy cuidado, es muy sencillo, viejos, ortopedrajes cada vez que puedo. Entonces, solo para terminar con lo que a mí me comentabas, yo les diría a los compañeros tres cosas. Una, que se preparen de la manera que ellos crean que van a desgancharlos con sus objetivos. La segunda es que no se comparen con los demás. Porque hay gente que puede entrar al mismo tiempo que ellos y que a lo mejor en un año ya hacen personajes de cine o anime. Eso es pedo de prueba, cada quien vive su camino. Y la tercera es que no se desesperen. Eso. 28. Ya. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Un día más? Valeria, ¿cuál es tu pregunta, Valeria? No, es que iba justamente a eso, porque no me conocí con Beto Vélez. Ok. Entonces, el problema es que no supe cómo empezar. Ok. Y de hecho, me vine desde Sonora a ir para acá para ejercer lo de Lula. ¿Qué haces ahora? No sé. No sé. De alguna u otra manera iba a empezar. Claro, ¿eh? No, mira. ¿Algo que le quieras decir? Héctor Mena. Pues no sé, justo como para terminar la idea que diste hace un momento. Me acuerdo mucho cuando iba empezando, Jaime Vega, un actor de año. Un actorazo. Un buen maestro. Una persona muy linda. Solo salió, me vio y me dijo, si quieres aprenderle de algo, estaba Rubén Moya grabando. Aprende de ahí. ¡Uuuuh! Rubén Moya. Después se volvió a salir. Pues volvió a entrar y dijo, esta carrera es de aguante. Entonces, es justamente eso, ¿no? No sé por qué razón lo habrás dejado. Es que no encontré, nunca encontré, nunca encontré, nunca preparado. Es que igual en la escuela a veces te dicen dónde está el estudio, a veces la escuela es un estudio. Incluso he tenido compañeros, no sé si, no creo que no sea un buen consejo, pero incluso buscan dónde está la empresa, van a la empresa, a veces les funciona, a veces no. No funciona. A veces están preparados y a veces no, pero en tu caso que estudiaste, yo creo que sería mejor que siguieras aprendiendo más cosas. Porque otra cosa que mencionamos en su rato que es muy importante es no sentirnos que es suficiente con un curso, con un taller de doblaje o incluso con actuación y después especialización. Siempre hay que ir a más. Si podemos saber guionismo, si sabemos cantar, si sabemos bailar, todo eso suma porque nunca sabes qué vas a hacer, nunca sabes de dónde va a llegar. Por ejemplo, estar en una convención con ustedes es una... Es diferente actuar, si no estamos en personaje o tal vez sí, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso que te nutra y como el caso de Deku, ¿no? A él le encantan los superhéroes, toma notas de los que admira, ¿no? No tiene ningún contacto dentro, entonces busca el modo hasta que lo logra. Tal vez llegue alguien que se apoye, pero no dejar de buscar, ¿no? No quitar el dedo del teclón creo que es muy importante. En mi caso hubo momentos donde incluso no tenía dinero, ¿no? No tenía dinero para irme a reportar, para comer, ¿no? Llego un momento donde vivía solo y dije, no, yo creo que ya hasta aquí. No me rendí. Eso es, eso es. Entonces, yo creo que es muy, muy importante. También es cosa de cada quien, no importa lo que nos atrequemos. Creo que es muy importante. ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, en cuanto a Valeria, yo lo que te diría, bien dice Héctor, ve a las empresas, por favor también, mira, ahora está muy de moda en lo personal, es algo que yo en mi carrera. No lo he hecho, no es mi manera de hacerlo. Cuando tú quieres que alguien tenga trabajo en doblaje, se llama reportarse, ¿no? Entonces tú llegas con un director o con una empresa y te reportas de que existes, de que vives, de que eres actor o actriz o vende flautas, ¿no? Y entonces llegas y dices, oye, pues me quiero reportar, soy, este, me llamo Valeria, tengo X edad, este, estudié actuación de tal lado, o estudié este curso, y este es mi preparación. Entonces, generalmente, mira, ya la verdad es que las restricciones pandémicas se han, este, enfermado un poco, ya está más fácil ir a las empresas a reportarte. Entonces, lo que yo te diría es, échate un clavado a internet, a ver qué empresas existen, cuáles tienes cerca, y a cuáles puedes llegar y tocar la puerta. Mira, yo te voy a platicar, les voy a contar, esto es un secreto de Estado, y lástima que estén las cámaras, pero que me esté escuchando, guárdelo muy bien. Cuando yo empecé a hacer, yo, antes de hacer el doblaje, hice teatro, cuatro años, en Cancún, luego, me vino a una empresa de Texas a hacer una película, Cancún, hicieron un casting, yo, éramos pocos actores en Cancún, fui, hice casting, me quedé para la película, y les voy a contar esto porque es una aventura muy padre. Era el primer casting que hacía en mi vida. Y entonces, había un cuate ruso, una chava también rusa, otro cuate que nadie conocía, y uno más, ¿no? Espera, que se prenda esto para que haga guiarlo. Bueno, creo que era mudo el otro. Gracias. Entonces, era un salón, un salón de fiestas que retaron ellos para hacer el casting. Y había, no sé, 150 personas. Yo fui, creo que, el primero en pasar. No fui el primero en llegar, pero sí que primero en pasar. Porque la gente tenía justo este miedito de, híjole, déjame ver si sí, si no. Y a mí me enseñaron en la escuela. No te avientas, nada pasa. Entonces, a ver, pasa al frente. Y era una improvisación. Entonces, me dijeron, mira, lo que está pasando, había una cámara, acabas de hacer algo terrible. Y, ¿qué pasa después? Vas. Y entonces, así como lo que lo acabo de decir, ahorita hablo. Y entonces, yo no estaba preparado. Yo realmente no sabía qué iba a ser. Y, y hacía unos días, yo había tenido un accidente en coche. Entonces, lo que se me ocurrió así en mi mente, mientras estaba, bueno, porque para eso es para esto. Yo no estaba nervioso, lo que decía. O sea, no, no, no les puedo explicar. Yo, ya había hecho teatro, pero en el teatro estás cobijado con tus compañeros. Con el teatro, con las piernas del teatro, los telones. El guión. Y, finalmente, es como ahorita. Nosotros, a pesar de que los tenemos a ellos aquí de espaldas, aforándolos. En realidad, pues, esta mesa que estaba enfrente de ustedes, nos da como, como este escudo. Decir, ah, pues, estamos aquí, ¿no? Es como, está bien. Pero la verdad es que impone este asunto. Entonces, estar parado ahí y que de pronto me dijeran eso, para mí fue como, yo estaba nervioso. Y, entonces, me pienso en el accidente y digo, ok, lo único que se me ocurre es que acabo de atropellar a un niño. Eso fue lo terrible que hice. Y, entonces, en lo que yo estaba pensando y me temblaban las manos, mi maestra me dijo, cuando tú tienes un elemento en tu cuerpo, úsalo para el personal. Y, entonces, me acordé de maestra de teatro. Y, entonces, estaba nervioso y dije, ok, ¿cuánto es algo terrible? Y yo chingué. ¿Tengo algo nervioso porque es algo terrible? Y, entonces, dibujé un lavabo, un maquinario y me empecé a tallar las manos como que me estaba echando la sangre. Y, así, bien, bien, bien nervioso. Y, en lo que terminaba yo de escribir la historia, ¿no? Y, todo fue corporal. Todo fue, realmente no dije nada en tres minutos. Porque me dijeron, tienes tres minutos, si no puedes cortar antes, me lo puedes, ¿no? Y, aparte, no sale ese cuento largo. Y, luego, termino mi escena y dije, ok, nadie me vio, nadie me vio que atropelló el niño, sigo con mi vida. Abro la puerta y me saco, ¿no? Ah, pues, muy bien. Ellos se voltean a dilucidar, si me gustó todo lo que hice. Y, les juro que nadie me vio, excepto el productor. Cuando yo estoy así, termino esto, salvo. Quiero dar el paso y me plaquía la pierna. De lo nervioso que estaba. O sea, y se dan el paso y así. Como cuando se te duerme la pierna. Guanga, sí. Pues, casi me caigo y luego, luego, volteé y vi que no me vieron. Y camino y el productor estaba en su oficina. Y dice, ven, pues, ahí voy yo así, medio, para no caerme, ¿no? Entonces, ya, en total, yo con ese cuarto, siéntate, relajate, no te preocupes, estás nervioso. Sí, ya, ¿no? Entonces, esto te lo cuento, ¿por qué? Porque las primeras veces el nervio nos va a acabar. Y vas a pensar que, no es que no puedes, o que no estás suficientemente bien preparado, o que eres, no sé, que tu conocimiento es suficiente. Pero la verdad es que los nervios, mi maestra de teatro me dijo una vez, los nervios te mantienen atenta. Úsalos a tu favor. Y el día que no te pongas nervioso, dedícate a otra cosa. Ah. Disfruta los nervios. Ah. Entonces, pases cálculo de manera en Hidalgo, le mando un gran, un gran saludo. Gracias. Y, pues, nada, eso, busca las empresas que hay. Y si tienes nervios, tus nervios. Y si alguien te critica, déjalo, ese es asunto de él. Tú. A lo que vas. Yeah. No te preocupes por lo demás. De poco a poco, los nervios van a desaparecer. Y en el secreto estado que les iba a compartir, las primeras veces que yo me iba a reportar, tanto primero a televisión y luego ya en el traje, yo hacía una lista cuando llegaba. Esto es algo que me echaron en mi casa, pero que también me hizo énfasis un profesor de actuación. Memoriza y recuerda los nombres de la gente cuando tú hablas. Entonces, llega, yo hacía un acordeón, en una libreta anotaba ese de ahí, ¿no? En recepción está Betty y el Vigilante se llama Juan. Ajá. Y lo anotaba. Ah, el Paquito, el otro muchacho. Entonces, yo antes de entrar al estudio, abría mi acordeón y leía Betty, Paquito y anotaba rasgos, porque de pronto no te van a hacer todo. Ah, Valeria era la que traía uno de ellos, que la tontote es que... ¿No? Entonces, llegas, lees tu guión, y cuando llegues, hola, buenas tardes, Betty, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? Viene la señora pasada. Y eso pone en jaque a la persona que la ponía. Ah, caray, ¿por qué sabe mi nombre? Y entonces te sientes en desventaja, pero además te sientes valorado, porque dices, oye, ¿sabes? Sí, es cierto. Y eso te puede ayudar para que uno te quite tu nervio, porque tú vas a poner nervioso al otro. De alguna manera diferente, pero es una ventaja, ese... Yeah, yeah. Y bueno, con eso, acércate a las empresas, y poco a poco va a haber directores que tengan tiempo, que no tengan tiempo. Y te decía, con la cuestión de la pandemia, en la pandemia se hizo mucho esto de reportarse por Facebook y tal. La verdad, yo no lo recomiendo, yo no lo hago. Cuando me tengo que reportar por Facebook, lo hago en mi organización privado. Y la verdad es que yo acostumo a reportarme con la persona dentro de la sala. Es decir, si hoy veo pasar por aquí a, no sé, a quien quieras, a Cataratón, a Isabel Manuel, o al mismo Irving Dayan, aunque yo los conozco a lo que sea, ¿cómo me voy a reportar con eso aquí? Es una falta de respeto a mi profesión y a su carrera. Claro. Esa es mi opinión. Hay compañeros que lo hacen un hito y les va maravilloso. A mí no me gusta ser lamebotas. Hay compañeros que tienen un salamero, se les va de huevos. Está aquí en su carrera. Claro. Entonces, tú construye lo que tú quieres, lo que tú quieres llegar, y con eso, pásate para ir a la comunicación. Ah. Gracias, bravo. Bravo. ¿Alguien más? ¿Puedo realizar otra pregunta? ¿Alguna otra institución? A lo mejor este personaje no lo conocen, pero él va a hablar de la historia. Es un personaje que le di voz y le di una característica de mi sobrina antes de empezar a hablar. Hola, pues yo es Poligato. Soy un gatito que viene por aquí. Lo que brilla es mío. Es uno de los que más me gusta porque habla como mi sobrina hablaba antes de empezar a hablar. Órale. ¿Y acá? Estoy tratando de recordar. Es un personaje de Gamer en rehabilitación. Que de hecho le han hecho muchos TikToks. Se volvió un audio y cuando lo hizo como... ¡Wow! No recuerdo la frase exacta, pero le decía a la chica... Tienes muchas inseguridades. Y no te valoras lo suficiente. Pero yo doy gracias al cielo. Está muy buena esa frase. Y como adicional, esa frase la adaptó Leonardo Suárez de lo que le dijo él a su esposa cuando la conquistó. Entonces... Esa es buena. Qué buena frase. Órale. Yo, pues la verdad, nada más que un personaje, no tiene frases ni memorables, favoritos, pero ahí apareciste tú, justamente. Me tocó trabajar contigo. Estábamos grabando una serie que se llamaba Va a Grand Prix. No sé, que tristemente se canceló por pandemia. ¡Oh! Entonces, este... Ahí me tocó a mí hacer un personaje que... Era un drogadicto, que era el líder de unos... piratas espaciales, básicamente. Entonces, ahí les da el primer contexto de por qué me gusta esa frase. Porque esa frase la utiliza mucho un amigo mío que se llama Mario. Cada vez que tiene que hacer algo que le cuesta mucho, siempre va y me dice... Es que me acuerdo de cómo decías esa frase, porque hasta nuestro director Gabriel me dijo, te quedó muy padre, porque te dan cuenta que mi personaje llegaba, primero se estaba drogando, entonces, o sea, ahí tenías que meterle la reacción, y era... ¡Oh! Estoy demasiado drogado. ¿Es esto? Esa frase me gusta mucho a mi amigo, porque... Es que sí, de ser, estás drogado para ser... Entonces, es esta frase que me ha tocado... ¡Ay! ¡Qué buena onda! ¡Ea! ¡Muy bien! ¡Ay, qué caray! Bueno, pues, antes de despedirnos, yo les quiero decir una cosa más. Por ahí estaba Gregorio... Gregorio... ¿Qué es el de los flyers, o? ¿Es un flyers, señor Gallardo? ¿Los traes? ¿Los traes? Por otro lado, Gerardo, pero este es un regalo también para ti. Con la familia, Diego. ¡Qué padre! Le está dando un obsequio. Un obsequio. A ver, muéstrales para acá. ¡Ve, ahí está! Rannick, que es este, la Rey Skywalker, el Kylo Ren, Obi-Wan. ¡Qué padre! ¡Ay! Lo abrazo y lo cargue. ¡Hombre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Oh, pues regalos, regalazos! Una cantidad de obsequios. Alguien me sugirió regalarle a Héctor Mena un cómic de líder fantasma, pero... Héctor Mena. Saludos, saludos, saludos. Sí. pero la verdad es que no sé si se me dé tiempo de llegar. No sé si pueda yo llegar. Sería difícil correr por él y no perder mi asiento. Pero en lo que se acaba en el pastel, vamos a ver si podemos ir y venir. Un segundo. Vamos a correr. Nos desaparecemos un segundo porque, pues, Flanek le regaló a este, a este actor que hizo la voz de... ¡Hola, niños! Espérenme. Es que voy y vengo. Voy y vengo. Para ver si podemos alcanzar a llegar. Ah, ¿querías dar la vuelta? Vamos, vamos rápido, vamos rápido. Porque, este, quiero ver si llego, si llego, si llego. ¡Hola! ¿Cómo estás, Cabo? ¡Yasma! ¿Autoriza regalar un cómic de líder 1 y otra cosa? Para los actores de doblaje. Ok. ¿Ya? Ok. Órale, pues. Con mucho cuidado. Nos manda mensaje, por favor, cuando llegue a casita. Órale, pues. Sí. Entonces, a ver, ya los traigo aquí. Es el uno de Líder Fantasma y el uno de Ursi Dax. Entonces, vamos a correr y vamos a ver si los alcanzamos a los chicos que están ahí comiéndose su pastel. Es lo padre, ¿no? Que aunque es una circunferencia podemos darle la vuelta rápidamente. Paso por debajo del pastel. Yeah. Llego. Veo aquí a Richo Romero. Pedimos autorización al señor Richo. Con cuidado, porque vienen unas rejas, Richo. ¿Podemos regalarle esto a los actores de doblaje antes de que se vayan? A ver, voy a llegar a sentarme otra vez. Ya pedimos la autorización. Ella. Con permiso. Hola. Ya. Exactamente. Lo más importante de todo es todos ustedes, ¿no? Que van y vienen a las brechas. ¿Qué? 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 Yo sí doy bueno, los autógrafos que no lo hago porque está bien dado a veces autógrafos gratis porque realmente todo esto es gracias a ustedes. Oh, qué padre. Qué honor. Si hay gente así. No, no está bien. No, digo, hay veces que aquí en las convenciones sí se puede cobrar porque pues es trabajo. Claro. De aquí mosa. Claro, hay que trabajar. La verdad. Entonces, pues igual, agradecerles por todo. Justamente, yo en My Hero, ya lo he dicho muchas veces, hoy, pero justamente cuando a mí me tocó el autógrafo. Para mí me estaba muy emocionado porque yo era fan de My Hero y que me dieran a cero fue así como... Todo bien. Se nota, se nota. O sea, todavía sorbido. Entonces, estuvo muy padre pero lo que yo sí me dije a mí mismo y le dije a Gabriel que nos estamos llevando y le dije, mira, ¿sabes qué digo? De una vez te digo que lo siento pero chan, sí vamos a tener que hacerlo varias veces porque yo quiero que quede no bien lo que sigue. Wow. Porque quiero que los fans cuando lo escuchen digan no más. Qué buen doblar. Quiero que sepas que lo hicimos para ustedes. Entonces, básicamente de su trabajo al menos nosotros creo que lo hacemos para ustedes lo hicimos para que les guste porque pues total podrían verlo en japonés pero si lo van a ver en español quiero que quede padre que se oye bonito. Quiero que ustedes digan no más, me gustó mucho. Y por eso yo trato de escucharme en la sección. Ok. Mi Instagram básicamente es arroba guión bajo cada espacio es un guión bajo ben sánchez oficiales en el que se con guión bajo cinturón y ahí estoy en el que se se sabe con la sección si ya sé es uno más fácil me veo cambiar otra cosa este es para ti es un cómic independiente hecho aquí en México dos ositos que cuidan el medio ambiente y le dan buenos consejos a los niños y este es para ti Héctor líder fantasma ese lo hago yo yo lo escribo y lo dibujo ¿te gustan los zombies? que padre el líder fantasma me gustan los zombies desde antes de que fueran tan mainstream como empezó walking dead con el mainstream bueno no sé tal vez antes pero me gustó creo que la primera película que vi fue la de la noche de los muertos vivientes la de George Romero la de George Romero me gustó mucho la de ¿es es Hobson? ¿es la de que no? ¿te acuerdas aquella de El Regreso de los Muertos Vivientes? de Dan O'Bannon que ese es El Regreso de los El Regreso a los Muertos Vivientes ese es del 84 me parece sí y el remake lo hicieron en el 2011 ¿2011? ¿2010? algo así sí no hombre entonces eres fan de los de los Muertos Vivientes yo creo que también empezó ese gusto por Resident Evil eso es como del 2000 y cacho ¿no? 2001 o 2 por ahí bueno yo recuerdo que iba en la secundaria fue la primera vez que lo vi 12 años de ahí ya había visto la película me gustó y cuando vi ese nuevo padrísimo estar dentro de esa situación tú decidir para izquierda o derecha en el videojuego o te comen muchas gracias fue una gran conferencia estamos haciendo un en vivo para Facebook les agradecemos muchísimo haber venido al Comeji Fest volumen 3 de verdad tu primera convención y ¿qué te pareció así ver aquí a la gente? estuvo padre la verdad me hubiera gustado poder ver más cosas yo cuando digo que soy ñoño no les digo despectivo lo digo porque soy ñoño con orgullo eso es porque yo voy y compro y yo voy y si por ejemplo el chico tiene uno de Batman ¿me puedes regalar una foto ahorita? claro ahorita te regaló una foto claro que padre verlos en esta etapa tan primigenia en su carrera y pues les agradecemos muchísimo Héctor disculpa que te lo pidan no sé si puedas mandarle un saludo a un gran amigo y su familia porque me dijeron consígueme por favor un saludo de Héctor Mena pero la verdad es que yo no ubicaba mucho quién eras pero entonces no sé si pueda para Francisco Fabián y su familia su hijo Felipe su hija Nurit y su esposa Anabel pero con la voz del personaje del que te regalaron en la taza a ver Francisco Fabián y a toda su familia les mando un abrazo fuerte estoy seguro que van a ser grandiosos héroes porque tienen muchos muchos y muy variados dones les mando un abrazo fuerte siempre vayan más allá siempre den el plus ultra muchísimas gracias muchísimas gracias Héctor Mena les dejamos que disfruten de su pastel y ahí te quedas con el líder fantasma lo lees yo lo dibujo lo escribo y lo dibujo hace 21 años imagínate ya tiene 21 años salió en el 2001 en el 2001 naciste wow tienes la edad del líder fantasma ahí está mira igualitos como dos gotas de agua cuando puedan vean en YouTube el documental líder fantasma 20 años de existencia y ahí viene ha salido en la televisión tiene un videojuego tiene figuras de acción si no está y es muy underground porque apenas lo están conociendo si se dan cuenta pero búsquenlo en YouTube muchísimas gracias por haber venido chicos los dejamos que disfruten de su pastel gracias hasta luego bye muchas gracias chicos de verdad muchísimas gracias la foto mira ahí va la foto y el hombre araña también que va la foto bueno pues déjenme volteo la cámara ahí los dejamos a la distancia a los chicos a Héctor Mena y pues muchas gracias acá está Richo Romero dando las últimas indicaciones ya nos vamos amigos ya el Comeji pues ya el volumen 3 ha llegado así como Cassette llegó hasta el final de la cinta esperamos regresar en un nuevo en una nueva convención un nuevo Comeji no sé yo creo posiblemente hasta el próximo año ¿qué tal chicos? ¿qué tal? y pues la verdad es que fue una experiencia muy padre vean aquí en la en la Expo Centro Expo Centro aquí en el en el centro de la Ciudad de México aquí en el eje central pues ya ya acaba ya vemos que algunos chicos ya ya levantaron sus mesas todavía vemos guerreros guerreros como el maestro Pegaso no dejó de dibujar toda la convención ¡qué honor! vean ya muchos muchos ya se fueron no les gusta tanto dibujar por lo que vemos amamos dibujar pero aquí sigue sigue con todo amor órale pues hasta luego nos despedimos ya del Comeji Fest primero Dios nos reencontramos en la siguiente eso es hasta luego maestro Pegaso pues así es chicos y chicas ya este vamos a llegar a la mesa otra vez del líder fantasma ahí está ya mira está dando indicaciones a sus edecanes está dando indicaciones lo conseguimos lo hemos conseguido saludemos a nuestro a nuestro clan miren ahí está regresen con mucho cuidado dice Cari Santiago Cari un saludote ahí está el profe Arcadio está el último Boy Scout está Jazz aquí estamos todos pues aquí estamos ya nos despedimos de la traducción ya aquí está a ver Gorko Lachia nos permites un segundo un segundito por favor ya estamos despidiendo ya el Comeji el Comeji Fest ¿qué tal? ¿cómo estuvo el Comeji Fest? yeah oye diles aquí a los fans que querían encontrar una estalbita de el para la otra para la otra para la otra cuando te encuentran ahí debes tener ya stock de líder los puedo mandar con él la siguiente semana pero que él me diga si los recoge exactamente pero dicen que quieren venir a verte a conocerte y ver más modelos pero hasta el otro año será órale pues y el de líder líder taro lo necesita y se abrazó te amigos hasta luego ya se van ya se van mira ahí está está el capitán el capitán el capitán en esta edición del Comeji Fest volumen 3 volumen 3 ya nos vamos eso es ya nos despedimos cuídense mucho chicos ahí quedamos con una imagen de Jazz y el último Boy Scout y Arcadio bye